Música Ese es el pequeño para la calle Espera, espera Parvalete, ¿qué vas a hacer? Yo se lo pondría en el barco, tío, en las placas No, en las placas no, porque si no al final en las placas se tira con el pico y... Espera, espera Imagínate que me lo... Tienes que enseñárselo, tío Que te lo pilla y... Mira, 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 enséñaselo, enséñaselo Mira, mira, yo creo que lo ha escuchado Bueno, hoy estamos a un día de hacer el Ecuador Que la travesía del Atlántico desde Cabo Verde son 2.050 millas Y mañana ya nos pondremos en medio totalmente del Atlántico Que llevaremos mil millas recorridas Y nos quedarán otras mil Y hoy nos ha venido a visitar un pajarito Que la verdad es que es hiper bonito Está pescando peces voladores Los cuales nos hemos encontrado dos esta mañana Y uno lo hemos puesto de cebo en las cañas Porque la última vez que lo pusimos nos funcionó Picó un pez Y le he tirado el otro pez No lo ha visto El pobre Y sus intentos de momento están siendo fallidos Hoy el gennaker por todo lo alto Íbamos moviéndonos mucho Porque no conseguíamos mucha velocidad Y hemos puesto el gennaker Y esto ya es otra historia Esto es una maravilla Esta es la vela del Atlántico Hoy sí que sí 5.7 Haciendo casi 6 nudos Hace cuestión de una hora Todo se veía muy bonito Íbamos con el gennaker Ahora veis No vamos con el gennaker Y no vamos a tener gennaker El resto del Atlántico Y todo se debe a un error Humano No nuestro Del que diseñó Esto que vais a ver aquí Si os fijáis Se ha doblado completamente este tubo Que es donde se engancha esa vela Aquí en esta anilla La anilla está bien Todo está bien Aquí había una polea La he quitado ya El tubo Era directamente Salía hacia afuera Todo recto Y fijaos Cómo se ha doblado Pues la cuestión es que Al hombre que habíamos contratado Es un venezolano de Valencia Que nos había dicho Que esto aguantaba Lo que le echasen Que no se iba a romper Ni a doblar Bajo ningún concepto Y como veis Un día Que tampoco hay mala mar No hay mucho viento Se nos ha ido a tomar por saco Y nos quedan 7-8 días de travesía Y no podremos poner esta vela Más allá de la parte económica Que hemos tirado el dinero Con este hombre Es que nos hemos quedado sin vela Porque si no tenemos Punto de enganche Para esta vela Para los genáquer Que es la mejor vela Para cruzar un océano Porque es viento de popa Nos quedamos sin vela Y al estar sin esta vela Pues tendremos que ir haciendo ángulos Contra el viento diferentes Menos cómodo Más despacio Y... Una faena muy grande La verdad Fija con 15 nudos Y bueno Lo hemos solventado bien Hemos bajado la vela Pero nos pasa con más... Con más viento Y a lo mejor el tubo No se hubiese doblado Se hubiese arrancado Y hubiésemos tenido Un problema mucho más serio ¿Qué ha pasado, Álvarete? Otra rotura, güey Cuéntanos qué pasa Ahora hemos vuelto A la segunda configuración De viento de popa Que es Génova y Trinqueta Las orejas de burro Que se llaman Y todavía asimilando El dolor del genáquer La verdad Ha sido algo Un palo muy gordo Dígame ¿Qué valía tanto como su alma? ¿Es peto o qué? No me jodas, Álvare, tío Escucha, lo recojo yo Lo sacas tú, ¿eh? Te pones tú los guantes Sí, sí Sí, sí Tira o no Tira o no, tío Ya está, ya recogela Esta noche A partir de las 9-10 de la noche Que entran ya los 20 nudos 20 nudazos, ¿eh? Que probablemente yo creo que se van a ir a los 20-25 Bueno, hay que prepararse Va a ser una noche muy vida Sí, nosotros probablemente Ahora vamos con las dos velas La configuración de Trinqueta y Génova Y el Génova Stribor Yo creo que lo que vamos a hacer Es cambiar el Génova a Vavor Y ir solo con Génova Porque a mí me da Que va a soplar Que va a soplar más bien A los 25 nudos Se va a ir, ¿eh? Cambio Sí, está un cuadro Bueno, ¿qué dices, eh? Hay que hacer eso Porque a mí se me ha ido el barco Hace unos minutos A 9 nudos Y con esta onda de popa Que se va a incrementar Se torna muy ingobernable Trabaja mucho el tiempo Cambio De acuerdo, pues Comentamos esta tarde un poco La configuración de velas Y lo que estimamos Y nada Seguir haciendo millas Cambio Nada, ya creo que esto va a golpear Ya estoy ¿A el pecito? O ya, poquita ¿Quién es topeando? O, opecito Ya, poquita Ya, poquita Ya, poquita Ya, poquita Ya, poquita Ya, poquita Ha bajado las, esto Llega así Nudo Si imagina que tiene La sube en San Amano, ¿no? Sí Ya, poquita hoy ya es el ecuador ya estamos en medio del atlántico literalmente mil millitas vamos con las dos velas puestas y los próximos días nos van a venir bastante viento hoy teníamos pensado bañarnos en medio del atlántico que hay bastante ola bastante viento así que lo vamos a tener que abortar esa misión y lo que sí vamos a hacer vamos a escribir en un papel una carta que esperamos que algún día llegue a un destino y la meteremos en una botella y la echaremos al mar eso es una de las tradiciones cuando estás en el ecuador del cruce del atlántico ha entrado bastante viento y parece que viene lluvia los llamados squalls que son nubes las típicas nubes del caribe que vienen con bastante viento viene lluvia que no nos viene mal que nos endulce toda la cubierta que está toda llena de sal y bueno hacer millas con este viento vamos a ir rápido vamos haciendo casi 8 nudos ahora como escopetas al caribe guau está brutal eh ¿Tras cuantos días? ¿Cuántos días ha pasado? ¿Cuántos días ha pasado? Mario Kart ¿Tras la curva y sales con eso? ¡Dij, que no veo! Sin aviso alguno, se nos apaga el piloto automático y el barco se va completamente fuera de rumbo haciendo que la vela cambie de banda Con suerte, unos minutos más tarde reseteamos el piloto automático y conseguimos solucionarlo ¡Suscríbete al canal! Es que como Presidente no deja el motor en la cadena de las cadenas No puedo hacer arrancar el motor una hora, porque ahora el problema está ahí, eso es una mierda, y a lo bestia, ¿no? Sí, muy especial.